¡Resurgimiento! Atención, gas acercándose a la zona segura Sobrevivan para no desplegar a los compañeros caídos y consigan turnos para regresarlos más rápido Caja de suministros, vamos a asegurarla Atentos, hay un equipo hostil rastreando nuestra ubicación Viene cayendo uno Estoy tras el enemigo Contrato actualizado Viene cayendo el tirador Coño, pero no lo vi Ah, creo que hay un hueco Claro, me cagaste Bien, 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 bien Objetivo principal cumplido Encontramos todas las cajas Lo he dado, lo he dado Vamos para allá abajo Marcando venido Contando el enemigo cerca Estoy tras el enemigo Fuego intenso Preparé una mina AT Tengo movimiento Tengo movimiento Cuarto dos acá, Buffy Sacre de esta se llama Fuego intenso Salo, chao, vea Efectivo a la vista UAB enemigo activo UAB, las armas Voy a acompañar la tienda Ya va Ya va, hay gente de este lado Estoy tras el enemigo Ya es bueno, ya es bueno Dale, vamos a la tienda Dale, vamos a la tienda Listo, perdimos a los rastreadores enemigos Estamos rodeados Inhibidor de radar enemigo detectado en el área Hay que subir, hay que subir Todo el mundo arriba Arriba, arriba, todo el mundo arriba Tengo movimiento No parece ser amigables Confirmando baja A la siguiente Miembro del pelotón redesplegado ¡Está disparado! UAB, enemigo activo Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Cuidado Gas aproximado Los mercenarios tienen un helicóptero para descargar sus reservas de efectivo Tal vez podamos emboscarlos Cuidado 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 Necesito ayuda aquí Cuidado ¿Qué? Cuidado UAB, enemigo activo Cuidado ¡Cuidado, amigo! ¡Cuño, la tienda, ¿dónde cayó? 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 Está muy lejos, ¿por qué te viste esta galla? ¡Cuidado, amigo! ¡Vente para acá, vente con nosotros! Aquí hay una tienda, en el techo ¡Cuidado, amigo! ¿Qué pasa con este? ¿Qué tal, Johnny? ¡Vean, vean que es la mala munición, vean! ¡Cuidado! Ahí tienes, ahí tienes Abajo, abajo hay munición Aquí abajo, aquí abajo Liquidación, comprense de revive, lo que puedan Solo quedan 25, adelante Es hora de cubrir nuestras huellas, un equipo enemigo nos persigue Más cara de gas Voy a comprar UAV, compren, compren Toma, compre UAV, compre UAV Veo efectivo por ahí Ah, no, ya, no te, ya Bueno, listo, todo el mundo arriba, pues Quedémonos aquí, quedémonos aquí, quitamos bien Nos inventamos mucho Vamos a esperar al cierre final ¡Vamos! ¡Torre final! ¡Una GV, equipo! ¡Por ahí arriba, Paescuaro! ¡Amplén, Odo! Ok, F.P.N., por ahí ¿Dónde sale tantos ataques aéreos? ¡Marca! ¡Marca! ¡Tengo movimiento! ¡Ataque de racimo aliado llegando! ¡Aquí hay gente! Gente cayendo, gente cayendo Sin placa, abatido ¡Marcando un hostil! ¡Quédense aquí, no! ¡Cubramos acá que ya! ¡Tenemos! ¡Efectivo a la vista! Pero... ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Coche! ¡No, no traes! ¿Quieres? ¡Vox bullet! ¡Vox bullet! ¡Marcando un hostil! ¡Están reviviendo! ¡Están reviviendo! ¡Estamos todos, gracias a Dios! ¡Todo el mundo al techo! ¡Tienen mucho tiempo abajo! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Arrastreándolos! ¡No parecen muy amigables! ¡Abatido! ¡Abatido! ¡Marquen! 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 ¡Hay hostiles aquí! ¡Apenas vean a alguien, marquen! ¡Para que todo el mundo tirotee por ese lado! ¡Vamos allá en el piso! ¡Ok! ¡Ok! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Eso nadie lo va a venir a revivir! ¡Veo! ¡Veo gente aquí! ¡Veo gente aquí! ¡De este lado! ¡Venlo! ¡Venlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡En el techo! ¡No parecen muy amigables! ¡Hay hostiles aquí! ¡McLean! ¡McLean! ¡Todo el mundo junto! ¡Todo el mundo junto! ¡Nos atacan! ¡No! ¡Tenemos que movernos! ¡Tenemos que movernos! ¿Estás aquí conmigo o no? ¡Si! ¡No! ¡Mueve! ¡Shit! ¡No! 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 ¡Por aquí! ¡Vengan conmigo conmigo! ¡A este edificio! ¡Mosotécimen! ¡Todo el mundo en el techo! ¡Tengo movimiento! Cómo se sube a este edificio ¡Ataque de racismo enemigo! ¡Tengan cuidado! ¡Ataque de racismo enemigo! ¡No os notamos! ¡Uno batido aquí adentro! ¡Necesito que vengan! ¡Ay necesito que vengas! ¡Con cuidado! Tienes que entrar por un lateral Tienes que entrar por aquí, creo, por el medio del edificio. Márqueme, márqueme. Coño. No puede ser. No, otra vez no. Se acerca el gas, vamos a la nueva zona seguridad. Vamos todas, a la zona segura. No es el día, Mateo. Solicito ataque aéreo en mis coordenadas. Aquí, Fénix 3. Ataque en camino. Hostil avistado. Los detectaron. Entre los mejores cinco, ganemos. Estás acercándose, reubicando zonas seguras. Último en pie. Debes permanecer con vida hasta que lleguen los refuerzos. El gas está avanzando. Fuerte. No sé si cada uno entra en este equipo. ¡Ah! Tean a dos. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Mierda! ¡Descubre el demonio! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡No jodas! ¡No jodas!